Hoy estamos otra vez en Google Witches Fuisaga y cuando ya estábamos como pueden ver como estaba el mapa así y pues para no hacer nada preferible literalmente hacer esto directamente en el video así que sin nada más que decir empecemos con el al parecer el nivel 170 de este supongo que 20 y como siempre esperemos que no nos vaya tan trabado y 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